bien buenas tardes tengan todos voy a realizar la siguiente presentación soy el psicólogo Iván Guizarra de la Ramos trabajo en el hospital Víctor Larco Herrera ya más de veinticinco años ¿no? Especialista en adicciones actualmente forma también soy miembro de la asociación peruana de terapia cognitiva conductuales en Perú ADFO ¿no? Y capacitador en el área de adicciones en el país hoy día voy a presentarles a todos ustedes ¿no? Sobre las terapias de tercera generación y prevención de recaídas en adicciones bien vamos a las terapias de tercera generación que hoy día voy a compartir con ustedes son las que considero en general las que más se emplean y es más útil en el área de adicciones en primer lugar para el saber un poco en el contexto ¿no? En el contexto de cómo ubicar las terapias de tercera generación como ustedes ven en esta lámina la la terapia de hay de primera generación de segunda generación y la de tercera generación la de primera generación es la terapia conductuales de la década de los cincuenta ¿no? Que son las terapias justamente que más se trabaja en lo que es la modificación de conducta donde yo me formé en la Universidad de Cayetana Heredia nos enseñaron bastante esta terapia con todos los programas que existen pero lo ha evolucionado la terapia y hay una terapia de segunda o la segunda generación que es la terapia a través a partir de la década de setenta que sus fundadores son Aaron Beck y Ellis ¿no? Fueron los que ya crean esta nueva terapia que es a través de los pensamientos ¿no? Manejar los problemas de los seres humanos es a través de los pensamientos la estructuración de pensamientos y así crearon escuelas en Estados Unidos y luego en todo el país pero con el tiempo ahí evolucionando las terapias TCC y aparece la terapia tercera generación que dice la década de los noventa donde hay un nuevo replanteamiento del enfoque terapéutico y justamente el que creó acuñó la palabra tercera ola o tercera generación es el psicólogo Steven Hayes ¿no? Es considerado como el que acuñó esta palabra tercera ola y justamente él es el creador como de una de las terapias de tercera generación la terapia AC la terapia de aceptación y compromiso que vamos a ver un momento también de la presentación entonces vemos esta parte cómo es el contexto aparecen estas terapias de tercera generación y hay en estos momentos ahí ya hay investigaciones hay estudios de varios autores en extranjero en Europa Estados Unidos y también América Latina que hay una posibilidad de integración de psicoterapia y un momento quien sabe una posible cuarta ola o cuarta generación que todavía son algo promisorio algo que recién se está intentando trabajar y vamos a ver más adelante si se logra una unificación de todas las escuelas psicoterapéuticas a nivel integral bien vamos a empezar con la terapia más conocida más seguro ustedes conocen que es la terapia de dialéctica conductual o más conocida como terapia tbt la terapia dialéctica conductual como saben ustedes la creadora es la doctora marcha linehan que creó esta terapia básicamente para pacientes con un enfoque nuevo para pacientes con trastorno límite personalidad los borderline y luego ya con los con el tiempo con el transcurrir de los años este enfoque inicialmente nació para pacientes con tlp el enfoque ha sido no para otro tipo de casos clínicos que hoy en día bastantes otras como el caso de las adicciones los trastornos alimentarios son muy hay muchos estudios muchas investigaciones que abordan este campo no de enfoque terapéutico muy bien no solo algunos libros no que la autora y otros autores no que conocemos a nivel internacional no en américa latina tenemos grandes escuelas de formación en dbt que es en argentina principalmente ahora también en perú tenemos ya algunas instituciones privadas que enseñan la terapia dbt no hace un tiempo y cada y cada este año también se han abierto nuevas instituciones que están enseñando este enfoque pero vamos a ver un poco el dbt la terapia dbt aparece como parte del no inicialmente como les decía para trabajar personas pacientes con problemas límites personalidad y momento se cambia esto el enfoque algunas cuestiones importantes para trabajar con pacientes consumidores de drogas por eso el enfoque conceptual se mantiene no se adopta la postura dialética que vamos a ver un poco en qué consiste en relación al consumo de sustancias y las recaídas y las jerarquías no que en el tratamiento que son importantes como bien decíamos esta terapia aparece en la que los 90 y hay hay estudios hay trabajos de que hubo una financiación en la vida no para adaptar la terapia dbt a los pacientes con trastornos de sustancias y también otras terapias nuevas que aparecieron en la que el 90 marcha line de gen fundamentalmente que nos enseña que nos dice que que hay una las personas que tienen problemas no psicológicos y psicopatológicos presentan una desregulación emocional y eso se ve principalmente a las personas con problemas de impulso con problemas trastorno límite personalidad no problemas en mal manejo de sus emociones y eso vemos también las personas que tienen adicciones todas las personas que tienen adicciones ya sea no solamente adicciones a sustancias las adicciones convencionales clásicas sino también ahora las adicciones no convencionales que son las adicciones conductuales las adicciones psicológicas todos ellos por el problema que presenta van a tener problemas de control de sus impulsos problema emocional no van a saber manejar bien sus emociones y eso se presenta muy importante en las adicciones en general pero aparte de esta la regulación emocional presenta una de regulación cognitiva no hay problemas a nivel cognitivo a nivel de su pensamiento que va a generar problemas también hay una desregulación como dice marcha la niña a nivel interpersonal no porque tienen relaciones caóticas tienen problemas de sus relaciones interpersonales y eso se conoce con las personas que tienen adicciones pero una persona que va iniciándose en el camino de la adicción como poco a poco conforme avanzando su su habituación a la sustancia un momento ya el abuso de la sustancia y un momento ya la adicción va a tener problemas en sus relaciones interpersonales a tener una desregulación conductual problemas para controlar sus impulsos y algunos casos de algunas personas tienen auto lesiones con problemas de impulsividad otras características psicopatológicas y también de regulación de su cel de su identidad son casos de algunos trastornos de personalidad o algunas personas en un momento con problemas de consumo de sustancias cuando están intoxicadas un poco lo dice marcha leineham entonces ella postula una teoría bios social no la postura bios social básicamente no ella en hace hincapié bastante en una disposición biológica y una disposición ambiental la disposición biológica esa de regulación emocional va a venir por la parte biológica es decir la persona no como nace sus características propias va a tener problemas en su manejo emocional pero también va a estar influenciado por el medio ambiente o sea inclu es fundamental el medio ambiente donde vive la persona él o ella para con el futuro tener manifestar algunos problemas psicológicos y en este caso problemas de adicción por eso de etiopatogenia o esta la teoría bios social se basa en el factor biológico es decir innato en la persona y características hay un entorno invalidante que vamos a ver que considera la dpt invalidante y por la cual es mucho los problemas psicológicos aparecen y yo he visto cuando hacemos las intervenciones las entrevistas varias de las personas que tienen problemas de adicciones han tenido problemas en su historia de vida familiar y esa interrelación entre ambos es lo que justamente va a generar la desregulación emocional que es la invalidación porque es el término que uno de los conceptos términos que adopta la dpt no justamente la esta invalidación va a que va a ser que va la comunicación de las experiencias privadas que tengan las personas nos dice que el ambiente donde está la persona posiblemente se va a verse ignorado va a desestimar este valor lo van a negar es decir la crianza es importante la crianza de vida hoy y también sus expresiones emocionales no como todo niño niña se expresan pero estas expresiones emocionales ante situaciones en su vida posiblemente van a ser algunas castigadas o van a ser reforzadas intermitentemente es decir no hay un reforzador inmediato por parte de la familia y también las soluciones o problemas se sabe se va a sobresimplificar es decir no se le va a dar el apoyo adecuado sano socialmente a los hijos o las hijas en este tipo de crianza no y esta invalidación tiene dos características no como nos dice la dbt de que se le dice a la persona es decir al niño o la niña de que está equivocada en lo que dice su descripción es decir no se le acepta o no reconoce lo que la persona está manifestando en un momento un contexto y por por ende la persona él o ella va a aprender que estas emociones que ella como todo ser humano se expresa no va a ser no va a ser aprobado o no va a ser reconocido por la cual va a empezar a buscar fuera fuera de la casa la aprobación por lo que piensa dice o hace no ahí empiezan los problemas psicológicos los problemas psicopatológicos lo que uno puede ver a lo largo de la de la experiencia clínica bien el tratamiento no en el dbt justamente es el tratamiento de la vulnerabilidad emocional para trabajar la vulnerabilidad emocional y hay una serie de habilidades en esta modulación de emociones y el grupo de marcha linehan creó un protocolo de manejo de justamente de habilidades y recién este año ha venido la versión oficial en español de todo este protocolo de paquete y todos los que ya trabajan debe que tienen este protocolo que ha sido por primera vez ya traducido oficialmente del mismo equipo de marcha linehan para para el español anteriormente ya habían traducciones no así o algunos habían hecho traducciones cortas pero ahora hay un manual completo que ya lo están adquiriendo muchas instituciones en américa latina las primeras las premisas filosóficas básicamente es la dbt es bastante utiliza yo cuando leí porque tengo amigos que son los platos en dbt mucho la parte conductual porque es muy protocolizado todo lo que es el manejo de las terapias los programas de dbt también la parte de utiliza un poco la práctica del zen de la filosofía oriental no aprende de una manera diferente la concepción y las situaciones en la vida y una filosofía dialéctica que ella utiliza justamente para trabajar todos los recursos clínicos la dbt utiliza tratamientos terapias individuales entrenamiento grupal en habilidades que hay un protocolo un paquete que como les decía ya está oficialmente ya traducido al español para todas las instituciones trabaja mucho la consulta psicológica y las reuniones de equipo que son importantes no en dbt es muy importante las reuniones de equipo totalmente no el equipo el médico el psicólogo el técnico el enfermero todo lo que está alrededor del paciente la paciente es muy importante nosotros en el hospital largo de la donde yo trabajo el programa de ediciones tenemos reuniones de equipo terapéutico toda la semana en estos momentos de pandemia no hay se ha dejado este trabajo pero es muy importante la reunión de equipo y más con los pacientes que tienen adicción muy bien otro término nos habla de la abstinencia dialéctica no es una abstinencia absoluta en todo programa de tratamiento de adicciones fundamentalmente es que la persona el paciente el consultante no el residente de una comunidad terapéutica que se ponen tienen que lograr la abstinencia absoluta no es dejar de consumir ese problema pero también hay que trabajar la prevención de recaídas que es importante la prevención de recaídas en todo programa terapéutico de adicciones y digo si un programa terapéutico en forma ambulatoria o en un tratamiento internamiento no hay programa de prevención de recaídas no estamos enseñando realmente un programa de co a la paciente o el paciente que está en ese lugar no y por eso es importante la abstinencia total no como lo dice en dbt y en todo programa terapéutico ellos nos hablan de una aceptación radical no a diferencia de otro de otro programa terapéutico es importante la aceptación radical el problema como utiliza un poco las estrategias de autocontrol no las estrategias de autocontrol no es lo más importante es el compromiso de dejar de consumir la sustancia y buscan la abstinencia no del momento para lograr la abstinencia total una de las cosas fundamentales el camino para el objetivo para lograr ese cambio es los dbt nos dicen yo el camino del sendero el sendero a la mente clara no que son algunas cosas fundamentales que ponen para lograr esto que es el sendero a la mente clara el sendero a la mente clara una persona que tiene problemas de adicciones es primero lograr la abstinencia no la abstinencia dialética como hemos visto un momento un poco es la abstinencia radical no no consumo tiene que aprender la persona a disminuir el malestar del síndrome privacional no el síndrome de abstinencia a través de de ejercicios psicoeducativos a medicación que es importante tiene que aprender a disminuir las oportunidades de consumo no decir esas situaciones de emergencia o de riesgo que pueden presentarse no debe aprender a tolerar las ansias porque una persona adicta va a tener va a tener generalmente ansias o lo llamamos craving de consumo pero tiene que aprender a tolerar a través de habilidades de mindfulness no que es importante y como se dice acá sarfear el ansia no que es una de las parte de las estrategias terapéuticas tiene que aprender a evitar situaciones de riesgo para para que se dé consumo de potenciar relaciones saludables no es importante todo programa terapéutico se entrena relaciones interpersonales y tener la mente clara un poco es el sendero de la mente clara y que es un poco los estados mentales es un proceso de adicción que quiero traer con ustedes en una persona que tiene problemas de adicción ya sea un cualquier tema de adicción para el bt hay tres tipos cómo se cómo se ve la persona que está avanzando en su programa de tratamiento cómo está su recuperación nos dicen esto nunca hay tres tipos de mente la mente adicta de la persona que siempre va a consumir va a recaer constantemente puede ser una persona que está en tratamiento ambulatorio en estos momentos asistiendo un consultorio un programa ambulatorio o está internado un centro terapéutico en estos momentos en una clínica en una comunidad terapéutica y está con mente de adicta y esas personas mientras tenga ese tipo de mente adicta va a seguir consumiendo va a seguir recayendo o también puede tener la mente clara es una mente que otro nivel según mejor hay algunos cambios pero la mente limpia al final va a recaer nuevamente y la persona que va a tener un buen programa terapéutico va ya no va a recaer va a tener éxito en su recuperación es aquella persona que llega a alcanzar la mente clara vamos a ver cada uno que nos quiere decir un poco más detalladamente para terminar un poco por que buscan algo de la dbt en el tratamiento de las adicciones no la persona que tiene mente adicta no la persona que tiene mente adicta es la persona que justamente tiene pensamientos creencias relacionados al consumo esta persona no acepta que es un adicto o que realmente necesita un programa de tratamiento esta persona va a manipular al psicólogo al terapeuta al programa terapéutico va a decir si reconozco que consumo pero en el fondo no es así solamente lo que busca es salir terminar que le den de alta el programa ambulatorio o el programa de internamiento ganarse la confianza del equipo terapéutico pero él solamente piensa que yo puedo consumir que yo no tengo problemas que yo puedo controlar mi consumo entonces hay personas que están internadas en un centro pueden estar por el programa completo pero todo el tiempo han tenido mente adicta mente adicto entonces esa persona rápidamente sale del programa por más que estado seis meses en el hospital que tenemos el programa más corto del perú un centro terapéutico doce meses o más hay algunos sale y automáticamente va a recaer porque porque todo el tiempo de su programa terapéutico ha estado con qué tipo de mente mente adicta mente adicta es decir no tiene conciencia enfermedad decimos no los especialistas por eso cuando yo hacía terapias de grupo invitado a algunos centros terapéuticos cuando trabajaba antes le decía a ver quién es de acá del centro del programa tiene mente adicta la persona que tiene mente adicta es el que va a consumir va a recaer rápidamente no importa que esté acá un mes o nueve meses si sigues con este tipo de mente vas a retraer la otra mente es lo dice la dvd es la que tiene mente limpia entonces hay algunos en un programa terapéutico que tiene mente limpia qué quiere decir la persona que tiene mente limpia la persona que ya no consume es la persona que ya quiere cambiar es la persona que reconoce que la adicción es un problema en su vida es decir acepta y quiere cambiar quiere ya no seguir en ese camino autodestructivo del consumo de drogas o también de las nuevas adicciones conductuales es decir como es la ludopatía o la adicción al videojuego quiere cambiar pero qué pasa la persona en esta persona en esta mente limpia se expone a situaciones de riesgo sigue exponiéndose no sigue exponiéndose él cree que puede solo es decir termina el programa terapéutico y se da de alta solo ya no visita a su psicólogo ya no toma su medicación o sale del programa de internamiento de un centro terapéutico y cree que con ese tiempo de internamiento eso fue suficiente que él ya puede solo manejar su vida puede manejar su dinero puedo andar solo puedo exponerme a situaciones de riesgo porque yo sé que no quiero consumir no quiero recaer pero va a volver a recaer entonces este grupo de personas pacientes residentes o consultantes están en el grupo de mente limpia y vemos así muchos pacientes y la otra el nivel superior la persona la meta la la persona exitosa es aquel que tiene mente clara no es la meta final en la debe tener no es entre la síntesis entre mente adicta que sabemos que es la mente adicta y la mente limpia nuestra persona mente clara es aquella persona que hace bien su programa terapéutico es aquella persona que se va a cuidar en todo momento ya no va a exponerse a situaciones de riesgo no como dice estar sin consumir no no sin consumir en abstinencia no es la meta final para una persona que está con mente clara está haciendo bien su programa de recuperación sino que lo más importante es mantenerse limpio es decir cada día como dicen sus 24 horas del día en doble a n a esta persona que tiene mente clara va a evitar exponerse a situaciones de consumo va a tener una vida más disciplinada va a ser más obediente con su programa terapéutico ya sea con su terapeuta a su lado que tenga de guía algún operador algún pastor algún guía le va a ayudar y va a estar siempre buscando va a estar buscando pertenecer a un grupo pertenecer a un grupo nosotros en el hospital tenemos un grupo no yo tengo un grupo de motivación un grupo de motivación que hacemos terapias en estos momentos de pandemia yo hago terapias virtuales justamente pasado mañana es un nuevo grupo y de esa manera tratamos de ayudar y tengo personas que tienen desde menos de seis meses sin consumir y una persona que ya tiene 20 años en recuperación y justamente el objetivo es eso aprender a vivir con una vida saludable y evitar exponerse a los riesgos y si se expone a los riesgos saber rápidamente buscar ayuda como pasa con las personas que quieren recuperarse con esto un poco se ha explicado un poco lo que hace la dvt en adiciones que es algo muy sucinto y algo que espero que les haya ayudado vamos a ver ahora otro otro programa de intervención en terapia tercera generación que es la terapia cognitiva basada en el mindfulness no la terapia cognitiva basada en mindfulness una terapia que ahora también se trabaja para la prevención de recaídas justamente la terapia cognitiva basada en mindfulness es una técnica donde se enseña a la persona una serie de no una serie de pautas como aprender como regular y cómo manejar esos deseos de consumo los craving cómo manejar esos pensamientos de consumo de alguna manera entonces el mindfulness es fundamentalmente no unas herramientas fundamentales en todas las terapias de tercera generación justamente se creó un programa cognitivo basada en el mindfulness uno de ellos es el caso de las adicciones también tenemos otro programa de prevención de prevención recaídas en depresión en este caso vamos a ver solamente el tema de hoy de la ponencia de hoy día que es justamente las prevenciones recaídas entonces ya la década de los 80 90 empezaron a trabajar en los primeros autores no de la terapia cognitiva basada en mindfulness que es uno de las terapias que se acepta y se reconoce que es de tercera generación justamente el trabajo es trabajar no la aceptación y que de alguna manera hay que aprender a manejarlos el craving es fundamentalmente esta terapia de la mbrp de la terapia cognitiva basada en terapia cognitiva para prevención recaídas justamente nos dice que se trabaja mucho lo que es el el mindfulness y el mindfulness de alguna manera se ha visto se ha hecho investigaciones va a ayudar a disminuir ese patrón habitual la respuesta de decir ante situaciones externas o internas la persona adicta él o ella rápidamente recaía enseñando la terapia cognitiva el mindfulness va a ayudar a trabajar ayudar a mejorar sus niveles de respuesta y a uno de los autores expertos en prevención recaídas que considero es el primer autor que fue el doctor alan marlas no que ya falleció víctima de cáncer algunos años él en todos todos su información en todo su trabajo científico no en los últimos años ya trabajó justamente es el el mindfulness en los programas de prevención de recaídas de alguna manera es muy importante y de alguna manera es diferente a la prevención de recaídas tradicional donde se trabajara técnicas cognitivas conductuales se cuestionaban los pensamientos sino el objetivo del del mbrp no esta es gente desarrollada en la en la persona en el consultante que tenga más conciencia que sea más consciente de lo que piensa de lo que siente todo lo y hacia dónde va a ayudar el me funes que es claro los clientes no las personas a través de una funda se le va a enseñar el manejo del craving de sus pensamientos que aparecen un momento a otro y se les hace un entrenamiento para trabajar esos pensamientos que pueden por situaciones externas pueden aparecer o situaciones internas un poquito para terminar todo eso como se hace hay un taller no yo trabajo ya capacito justamente y hay un taller de prevención en recaídas basados en el mindfulness uno de los tantos talleres este taller por ejemplo tiene solamente cinco cinco sesiones uno es el ser consciente de la recaída se enseña a la persona en el grupo a manejar a reconocer cómo se dan estos desencadenantes y deseos hay unos protocolos que se le enseña a la persona en el grupo se trabaja cómo se trabaja el mindfulness en el hábito diario porque se tiene que trabajar ellos diariamente cómo se trabaja otra sesión del mindfulness en situación ante situaciones de riesgo cómo se puede trabajar en ese momento es el mindfulness y él finalmente termina este taller con el mindfulness como un estilo de vida no hace un estilo de vida que va a ayudar a la persona a tener a tener mejor regulación de sus emociones como yo le digo cuando hago los hago estos grupos yo ya tengo más de 15 años de practicar de trabajar la meditación y ahora el mindfulness y eso definitivamente te ayuda a tener mejor control personal en tu vida diaria de alguna manera ya no vas a sacar sobrecargarte no vas a estar muy estresado como yo siempre recomiendo cuando hago los grupos a las familias le digo a todos practique mindfulness practique mindfulness que le va a ayudar a tener una mejor vida una mejor calidad de vida poco esto lo que es justamente la otra de los programas de tercera generación que es justamente el mindfulness ahora donde voy a trabajar un poco más en esta parte final no es donde la terapia que yo justamente más domino yo soy terapeuta cognitivo no que me formé como les digo la terapia en la terapia cognitiva conductual es la terapia que de la tercera generación que más a mí me me agradó me llamó la atención personalmente fue esta terapia la terapia de aceptación y compromiso averiguando investigando y de esta manera tuve la oportunidad de capacitarme con profesores extranjeros que vinieron al palau hace ya algunos años que tuve la oportunidad de capacitarle con ellos y después con otros profesionales en otros países y desde esa desde ese momento ya es una de las terapias que utilizo más bastante en lo que es trabajar en adicciones y con la terapia enfocada a la prevención de la recaída donde me he especializado quién es el fundador el padre de la terapia aceptación y compromiso es justamente el psicólogo el doctor steven high es el psicólogo americano en la década de los 90 acuñó justamente la terapia de tercera o la tercera generación entonces él es un reconocido especialista ha publicado muchos libros sobre terapia aceptación y compromiso inclusive hay libros que uno puede bajar en pdf en internet gratuitos no hay libros y justamente cada vez todos sus equipos de investigación y es la terapia de tercera generación que más publicaciones tiene a nivel mundial en los cinco continentes hay trabajos de terapia real en varios aspectos psicológicos cada año por lo menos se dice que cada año más de 2000 publicaciones de artículos de investigación o relacionados a la terapia de aceptación y compromiso y hay bastantes trabajos porque y es de alguna manera muy didáctica y muy fácil de trabajar con el paciente con el consultante en las terapias de grupo y justamente las innovaciones que creo el doctor steven high es con su equipo realmente son muy prometedores y ya en américa latina también hay personas que se han formado y están publicando no terapia de aceptación y compromiso en niños adolescentes y también en los casos de adicciones ya algunos países están empezando a hacer la formación como también en nuestro país perú ya hace poco recién sea se están dando las primeras formaciones de instituciones privadas de terapia de aceptación y compromiso que yo como les digo es la terapia que yo me formaba hace unos años y la terapia que yo estoy trabajando y desarrollando en el hospital y también en los programas terapéuticos un poco para conocerlo la terapia de aceptación y compromiso la terapia es una terapia que surge desde rescatar a skinner no desde el conductismo radical skinner es importante en las terapias de aceptación y compromiso o en las terapias de tercera generación el análisis funcional es clave vital lo que yo aprendí de estudiante no se ha caído en heredia el análisis funcional de la conducta eso es importante para conocer básicamente cómo hacer un análisis de un problema y esta terapia no ayuda a un trabajo psicoterapéutico es bastante relaja interrelacionado bastante hay una mejor relación porque utiliza muchos ejercicios muchas cuestiones prácticas para hacer el trabajo terapéutico pero que es realmente act act es una aproximación terapéutica que usa procesos de aceptación a diferencia de la también aceptación radical hemos escuchado hace un momento que utiliza la dbt trabaja uno de los procesos tiene seis procesos que estiven hay si su equipo considera alguno es la aceptación otro es la defunción que son con respecto a una técnica de función con respecto a los pensamientos no como a nivel cognitivo de bql sino otra manera de ver los pensamientos el mayfunes le decimos toda terapia de tercera generación mayfunes es una de las terapias que más trabaja valores no solamente de nombre sino hay ejercicios de trabajo como se trabajan los valores fundamentales no en una persona y sabemos que los adictos por el consumo de su adicción pierden valores y es rescatar y esos valores que son importantes para la vida y por otro proceso de compromiso y cambio es decir comprometerse a hacer actividades a metas lo que llamamos nosotros los especialistas no cuando una persona está haciendo su programa terapéutico y cuando está de próximo en un internamiento darle pre en pre alta se trabaja el proyecto de vida qué cosa vas a hacer después de terminar tu programa inicial de tratamiento a dónde vas a ir qué actividades no es importante esto y énfasis fundamentalmente producir una maestra el objetivo como dice steven high es los seres humanos se ha visto en las investigaciones que el programa mayor problema es persona que tiene más rigidez cognitiva va a tener más y mayor inflexibilidad psicológica y esa persona va a tener más problemas psicológicos y de un momento ya psicopatológicos lo que busca la terapia es que las personas tienen a tener tener mayor flexibilidad psicológica vamos a detallar después qué significa eso pero para caracterizar este modelo no el modelo de la acta justamente el equipo de steven high es hay un tiene conceso y conceptos filosóficos básicos que se basan en el contextualismo funcional ellos estudiaron y crearon todo un estudio de la teoría de los lenguajes más conocido con la teoría de los marcos relacionales que es toda una clase de cuando uno recuerdo que eso y eso bastante es un tiempo largo no para poder comprender la magnitud del problema ellos crearon esto la teoría de los marcos relacionales y tenemos en latinoamérica en españa la doctora luciano que es una de las mayores exponentes que ha publicado bastante en la biografía en español otro concepto clave fundamental tener en el modelo es justamente hay un cambio diferente en la forma de ver las par la la psicopatología no los problemas de los seres humanos y esto lo vemos en un análisis funcional y fue enfatizando en los trastornos de habitación experiencial como lo dice steven high es las personas el trastorno de habitación experiencial básico va a generar que las personas puedan tener mayores problemas consumo de alcohol drogas problemas de ansiedad de pánico problema de intento suicidio problemas a nivel de su problema a nivel interpersonal una manera de escapar de los problemas es consumir drogas alcohol y todo eso tiene una base empírica bastantes estudios experimentales clínicos por eso decía que la terapia entre todas las terapias tercera generación esta terapia la que tiene mayor evidencias científicas y sustentos y ahora justamente ya se está trabajando no en procesos a mejorar las en la formación o la conceptualización del abordaje terapia terapéutica qué raíces filosóficas un poco para es justamente es el dilema del sufrimiento humano no es importante el controteño funcional y los fundamentos experimentales el comportamiento guiado por reglas no hay un programa de explicación y la teoría de los marcos relacionales un poco las bases filosóficas que tiene toda terapia en nuestro caso lo estoy realmente describiendo no porque explicar cada uno sería más tiempo y no podríamos lograr lo que necesitamos en el tiempo que me han dado un poco cuáles son los aspectos no en los aspectos justamente es importante que esta terapia busca la flexibilidad psicológica es una terapia de tercera generación y es algo práctico con las herramientas prácticas el objetivo es la flexibilidad psicológica decir la persona tenga mayor apertura en relación a cómo ve el mundo como ve la vida y para eso utiliza seis procesos básicamente esa flexibilidad psicológica se va a lograr con estos seis procesos el primero es la aceptación lo dice abrirte a tus emociones desagradables centrarte en lo que puedes controlar y dejar de controlar aceptar la vida tal cual es y aceptar la vida tal cual es aceptar de la otra persona aceptarse uno mismo cuando una persona empieza ese nivel de aceptación no basta va a tener una mejor calidad de vida va a evitar tener problemas con la vida pero lograr la aceptación no es tan fácil en muchas personas que tienen problemas psicológicos tienen problemas de muchos años no hay que todo un trabajo de la aceptación también se va a ver esto el otro es como toda persona como ser humano somos pensantes entonces tenemos pensamientos y no utilizamos en la terapia no se utiliza la reestructuración cognitiva no es decir cuestionamiento análisis de tus pensamientos clásicamente como utilizan las terapias de segunda generación si no se utiliza como desmantelamos estos pensamientos como dice tomar distancia reflexionar es a la través de la defusión cognitiva que es un es algo muy algo que creó el equipo de steven jaez y hay ejercicios para trabajar la defusión cognitiva como defusionar ante varios problemas hay varios ejercicios justamente ahora en diciembre estoy voy a hacer un curso de prevención de recaídas y vamos a enseñar un poco algunos de estos ejercicios de defusión otra cosa importante otro proceso fundamental en la que es vivir el presente es decir vive tu presente se entra a tu atención lo que está ocurriendo en este momento vivir el presente porque en muchas de las personas que tienen problemas psicológicos se han visto las evidencias en la parte de intervención terapéutica que muchas personas viven algunos sanglados en su pasado con muchas frustraciones remordimientos mucha culpa u otros mucho viven en el futuro pensando en el futuro pero no viven no no están en su presente entonces la terapia de otro caso otro proceso fundamental es aprender a vivir el presente otro proceso fundamental son los valores no pero cuáles son mis valores hacia dónde son mis valores y eso es una es la terapia que más trabaja valores tiene toda una conceptualización hay ejercicios interesantes de valores que ha creado el equipo de steven jaez cómo se trabajan los valores a nivel grupal a nivel individual interesante hay un ejercicio que es a través de las cargas de las tarjetas tarjetas un ejercicio para trabajar valores muy muy interesante y muy entretenido por eso es importante tener ese compromiso con nuestros valores cuando tenemos un compromiso con nuestros valores vamos a tener ya metas más claras compromiso no cosas que haremos de nuestra vida es importante la persona que tiene problemas de adicción y otro proceso fundamental es el yo o sea yo no parte fundamental yo y autoestima como yo me veo como yo me pienso como yo siento y en él se dice yo como contexto que dice eso somos el contexto de lo que se da en nuestros procesos privados somos lo que en nuestros procesos privados lo que pensamos y aprendernos a aceptar como somos bueno esto modelo psicopatológico no como nos dice al grupo de steven jaez es las personas que van a tener problemas psicopatológicos no solamente de adicciones sino también de otro problema psicopatológico que conocemos los clínicos es justamente aquellos que van a tener inflexibilidad psicológica no mucha rigidez esa persona que tiene mayor y más mientras más tiene inflexidad psicológica mayor rigidez la persona va a estar atrapada en su pasado no mucho en el pasado o va a tener mucho miedo o un soñador el futuro no va no va no se conoce bien va a tener problemas va a estar viviendo en el pasado resentido frustrado o muy soñador acerca de lo que quiere su futuro o con muchos miedos al futuro no esta persona va a tener problemas para controlar sus eventos privados o su vida y va a recurrir a la evitación experiencial no que la evitación experiencial en el adicto es no sé manejar mis problemas recuro a consumir discuto con mi pareja tengo una frustración o estoy muy alegre o estoy muy contento necesito algo diferente recuro a la sustancia no la evitación experiencial es muy importante y es de alguna manera lo que se llaman los programas uno ve en otra manera es la persona de adicta de alguna manera algunas personas llegadas vuelven a consumir vuelven a recaer por el mal manejo de sus reforzadores no no de reforzadores puede ser en general pero es la evitación experiencial que hace que la persona siga consumiendo no sabe manejar sus problemas emocionales no sabe manejar sus problemas personales o necesita algo más de más para sentirse mejor consume recae esta persona que tiene inflexibilidad psicológica va a tener una serie de pensamientos distorsionados no lo que dice la terapia segunda generación pero nada le decimos va a estar confusionado va a estar con muchos pensamientos que van a mientras tengas esa forma de pensar tuvo esa forma de pensar cómo es tu vida como estuvo las otras personas vas a estar bloqueado y no vas a poder ayudar a cambiar hay una confusión cognitiva aunque el término se dice que no debería ser llamado defusión sino otros el término otros expertos en otros nombres debería darse pero es el término que creó y acuñó este viaje esta persona también que tiene inflexión psicológica va a tener escasa claridad con sus valores no no tiene no sabe qué rumbo es que hacer o no tiene muy claro que hacer sí y por lo cual no va a tener su actuación no va a ser ajustado a sus valores no va a estar un va a ser muy impulsivo va a evitar resolver sus problemas y va a vivir apegado a su yo conceptual o salió yo por lo que soy por lo que tengo más más tan condicionado suyo entonces eso genera la persona en flexibilidad psicológica este es un famoso exaflex para ver el modelo psicopatológico en general y para eso el tratamiento de nada que es trabajar el objetivo es que la persona tenga una mayor flexibilidad psicológica para eso se trabaja el terapeuta puede trabajar con cualquiera de estos seis procesos no pero fundamentalmente la persona que tiene tiene adicción tiene adicciones hay que evaluar si realmente la persona acepta su problema reconoce su problema y de ayuda porque hay personas que están resistentes al tratamiento entonces una persona que tiene resistencia a aceptar su su problema y de querer cambiar va a ser con difícil trabajar la aceptación no para eso es importante trabajar un mecanismo de bloqueo defensa podemos decir que es la de trabajar de función porque hay ciertas ideas pensamientos que la persona está bloqueado se puede enseñar de función otra cosa fundamental es aprender a vivir en el presente y eso básicamente toda persona que empieza el trabajo de intervención y las terapias de tercera generación tiene que hacer mindfulness es aprender a vivir presente hay muchos ejercicios mindfulness y ya con el tiempo el tratamiento es ya la persona direcciones valiosa son valores que valores tiene la persona son importantes para cuáles son sus principales valores hay un justamente en el siguiente ejercicio de valores cuáles son los tres principales valores que considera la persona en su vida en estos momentos eso en base a eso ya se va construyendo no como ya con metas más objetivas y por eso va a generar compromiso en acciones más objetivas más que va a ayudar a la persona a tener un mejor camino en su recuperación y esto es importante yo yo como contexto decir aprender a reconocer aceptar no de alguna manera la persona y conocerse mejor pero entonces el terapeuta tiene que trabajar en qué momento puede trabajar aceptación puede trabajar valores difusión metas compromiso entonces eso ya se ve en el trabajo terapéutico y para ir finalizando nomás que métodos clínicos tenemos en al final es una de las terapias se caracteriza porque steven hayes y su equipo crearon metáforas para justamente las metáforas para trabajar algunas características importantes para que la persona se encuentre más comprometida no en el proceso terapéutico hay muchas metáforas vamos a ver algunas metáforas en todo un ejercicio metáforas en el caso de las adicciones muchos ejercicios experienciales hay para trabajar ejercicios experienciales para trabajar aceptación para trabajar valores para trabajar de fusión para trabajar justamente aprender a vivir el presente para trabajar compromisos hay ejercicios experienciales justamente hay un cuadernillo de ejercicios experienciales que aquí su equipo no lo han hecho hace un tiempo y está traducido en el español muy interesante una serie de ejercicios y es lo que caracteriza y hace que con todo el paciente el consultante sea fácilmente no fácilmente pueda aceptar o participar o aprender de esta terapia de aceptación y compromiso y exposición a los eventos privados vamos a ver metáforas en las ediciones para terminar nomás algunas metáforas que yo justamente hace un tiempo he hecho un trabajo no de capacitación y ahora próximamente también va a su otro trabajo de otra capacitación en diciembre empiezo el 14 de diciembre 14 21 y 28 una capacitación de trabajo de prevención de requeridas en adicciones y uno de los temas lo que voy a tocar justamente es la terapia de acá trabajando metáforas de fusión y trabajando valores vamos a ver alguna de las metáforas esta es la primera una de las metáforas cuando nos enseñó steven hayes y su equipo como introducir en la terapia esta nueva terapia y dice así la metáfora como ocurre en un viaje la terapia supone partes más o menos difíciles podemos advertir de que habrá momentos en la terapia donde todas las donde le estará diciendo que se vuelva atrás que esas serán precisamente las ocasiones más importantes para persistir como si se tratase de un recorrido por diversos paisajes podemos encontrar cumbres montañosas que permitirán una vista clara de la dirección que se está formando otras veces la terapia será como un oscuro bosque donde cada árbol nos parecerá igual a cualquier otro árbol en ocasiones como esta puede ser muy difícil ver la dirección alguna y requerirá un acto de fe para continuar poniendo un pie delante del otro en ocasiones será como encontrar túneles que formarán parte de la dirección elegida surgen y pasarlos por y pasarlos forma parte del viaje de la vida es decir cómo va a ser el proceso terapéutico vamos a vamos a viajar por esta por este bosque uno tiene que ir aprendiendo en el camino que va a ser la terapia y cosas que vamos a aprender vamos a conocer otra metáfora famosa es alimentando al tigre no es como las personas ven sus pensamientos las ansias que aparecen en la persona dice acá imagínese que usted vive con un como un pequeño tigre que está hambriendo da la impresión de que se lo quisiera comer o al menos es lo que usted piensa es un tigre pequeño pero temorizante así que usted le arroja algo de carne para que no se lo coma y es casi seguro que esto le mantendrá calmado mientras come por un momento lo deje en paz solo por un momento pero también al comer crece un poco más de tamaño de manera que cuando tenga hambre otra vez será más grande y más peligroso usted le arroja más alimento el pequeño tigre crece más y más muy pronto se ha convertido un tremendo tigre no es aquel pequeño que usted que haría controlar que no dice esta metáfora usted experimentará ansias no ansias urgencias situaciones esas ansias esas urgencias son tigres que están ahí queriendo devorárselo si usted se esfuerce en ser más flexible que la flexibilidad psicológica en su criterio llegar el momento que estos tigres dejarán de perturbarlo aunque tenga que aceptar que no se retirarán inmediatamente decir las ansias por el consumo solamente son ansias aparecen pensamientos aparecen recuerdos aparecen craving pero son son situaciones que vienen y se van a ir aprender es aprender a manejar eso eso uno es que son en la persona que está con problemas de adicciones y otra famosa es la metáfora de las olas no como se da el craving no de una manera dice acá esta metáfora otro modo de presentar el craving es como las olas del mar le dice cómo es esto acaban rompiéndose paulatina y mesuradamente una tras otra tengo la altura o fuerza que tenga siempre acaban deshaciéndose como si nunca hubieran sido tan enormes para ello sólo hay que estar dispuesto a tener un gran playa que acoja todas las olas montañas o todas las olas mientras uno no trata de controlarlas sino que ve las olas como si estuvieran en el paseo marítimo y se implica en lo que le importa en la vida hacer espacio para ver las olas desde el paseo tanto las más pequeñas como las que se ven amenazantes es justo lo contrario a luchar o soportar los pensamientos las sensaciones y otros eventos privados esto último sería como bajar a la playa a tratar de controlar el curso de las olas sería hacer algo para interrumpir el proceso de disolución natural intentando eliminarlas sujetándolas o rompiéndolas implicarse en tales acciones es como estar en el corazón de la ola es peligroso lo envuelve y desde ahí no puedo ver nada sólo queda estar a despensa sin embargo haciendo el hueco preciso o sea sin intentar nada para controlarlas todas las olas entran en la playa y terminan por deshacerse es decir la crey bien es como unas olas van y vienen tiene su punto más alto es más intenso y luego se va es un tiempo no más eso y uno tiene que aprender a convivir con esas crey bien con estas olas que aparecen un momento otra famosa metáfora la metáfora de la cárbola esto se utiliza para las personas que un momento normal que está un poco de preocupado pensativo ánimo depresivo no ayuda a detectar esos pensamientos negativos que aparecen de forma frecuente influyen porque no es decir la persona está un día con su estado de depresión del programa o en su vida entonces esta metáfora va a ayudar a poder detectar esos pensamientos negativos y de otra manera su vida imagínate una gárgola dice en tu hombro como las gárgolas son de piedra y por lo tanto es pesada hace que se dificulte moverte para realizar cualquier tipo de actividad además que habla el oído y te da mensajes negativos sumiante te culpabiliza de todo si te encuentras mal la gárgola que afirma rotundamente casi te sentirá siempre y lo peor es que tú crees todo lo que te susurra en las próximas semanas deberás aprender a identificar cuáles son estos mensajes y ser consciente que vienen de la gárgola es imposible no escucharlas pero si aprendes a identificar cuáles son sus mensajes sabrás que son opiniones de la gárgola y dejarás de creer en ellos la gárgola gritará más para convencerte pero con el tiempo si no se siente escuchada tal vez se marche de tu hombro una manera interesante para hacer entender a la persona esas preocupaciones que uno tiene que estar a veces dándole vuelta a eso y se deja llevar por esos pensamientos la famosa metáfora de la gárgola y con esto terminamos justamente la metáfora del granjero no que dice el objetivo de mostrar muchas de las dificultades que tenemos en nuestra vida son las que nos pueden hacer creer como personas había una vez un granjero que tiene un asno muy viejo un día el asno cayó al fondo de un pozo abandonado el granjero cuando lo vio pensó que el asno era viejo y ya no podía realizar ningún trabajo en la granja por otro lado el pozo se había secado hacía muchos años y por tanto tampoco tenía alguna utilidad el granjero decidió que simplemente enterraría el viejo algo en el fondo del pozo cuando comenzó a paliar tierra encima y tierra encima del lado esto se puso más inquieto de lo que ya estaba no estaba no estaba no sólo estaba atrapado sino que además lo estaban enterrando en el mismo agujero que le habían atrapado al estremecer sentada en llanto se sacudió y la tierra cayó de su lomo de modo que empezó a cubrir sus patas entonces el asno levantó sus cascos lo agitó y cuando los volvió a poner sobre el suelo estaba un poquito más alto de lo que había estado momentos antes los vecinos echaron tierra tierra y más tierra y cada vez que una palada caía sobre los lomos del asno éste se estremecía sacudía y pisoteaba para sorpresa de todos antes de que el día hubiese acabado el asno apisonó la última palada de tierra y salió del agujero a disfrutar del último resplandor del sol qué quiere decir esto esta metáfora dice las paladas de tierra son como nuestros problemas esos de los que nos entierran pero y si hubiera alguna forma en la que usted como el asno de la historia pudiera encontrar la manera de pisotear sus dificultades si hubiera un modo por el cual las mismas cosas que ahora parecen estar amenazando su existencia pudieran en realidad usarse para elevarse podría entonces alcanzar esa vida que tanto anhela me gustaría hacerle notar que en esta historia el asno no podría haber salido del pozo de no ser por la misma tierra que amenazaba por enterrarlo muy interesante esta metáfora no que es justamente enseña a que las personas pueden salir y resolver sus problemas siempre hay una solución y buscar la mejor solución justamente esta es una de las metáforas que se utilizan aquí hay otras metáforas que a lo largo del programa de tratamiento se enseña al paciente y en terapia del grupo con esto estoy acababan terminando mi exposición agradeciendo al colegio psicólogos y dándole las gracias ahí está mi correo si un momento alguien quisiera hacer una pregunta alguna asesoría personal y también mi número telefónico gracias al colegio psicólogos espero que hayan podido comprender un poco en este corto tiempo estas terapias de prevención y como les dije voy a ser próximo ya en diciembre unas terapias de capacitación en esta lo que llamamos terapias de prevención en recaídas en adicciones muchas gracias por su presencia y agradecimiento al colegio psicólogos muchas gracias